Somos Acción contra el Hambre, una organización no gubernamental que trabaja en más de 50 países de todo el mundo. Uno de esos países en los que trabajamos es España, haciendo sensibilización como lo que hacemos en esta guía educativa. Acción contra el Hambre trabaja para acabar con el hambre en el mundo y para devolver la dignidad a todas esas personas que la han perdido. Nosotros consideramos el hambre una enfermedad, una enfermedad que tiene nombre y que se llama desnutrición. Realmente la desnutrición puede afectar a todo el mundo, pero trabajamos principalmente con la desnutrición infantil, porque las consecuencias que esa desnutrición tiene en los niños son irreparables. Por ejemplo, a nivel del desarrollo cognitivo del niño, en los primeros mil días de vida, ellos van a desarrollar sus neuronas y el hecho de sufrir desnutrición en ese momento les va a impedir desarrollarlas adecuadamente, lo cual va a reducir su productividad en la edad adulta. Ese niño probablemente entrará en lo que llamamos el círculo de la pobreza, que es lo que queremos erradicar desde Acción contra el Hambre. Las causas de esa desnutrición pueden ser varias. La primera de ellas podría ser la pobreza. La pobreza es la falta de acceso a esos alimentos, la falta de acceso a una economía de subsistencia, la falta de acceso a lo básico del día a día. Actualmente hay 7.000 millones de habitantes en el planeta y más de 1.000 están pasando hambre. Pero tenemos alimentos suficientes para alimentar a más del doble de la población mundial, lo cual nos indica que no es un problema de alimentos, sino de acceso y reparto a esos alimentos. La segunda de las causas podrían ser las enfermedades, epidemias, debidas en gran parte a la falta de acceso al agua segura. Una falta de acceso al agua nos lleva directamente a sufrir enfermedades diarréicas, respiratorias y hacen que cualquier niño en ese estado, cualquier niño en estado de enfermedad, pueda ser mucho más vulnerable a la hora de sufrir desnutrición. Otra de las causas son los fenómenos naturales, como podrían ser los terremotos, los tsunamis, los tifones, incluso la sequía. Esos fenómenos lo que hacen es que la población pierda sus medios de vida y nos lleve directamente a sufrir un proceso de pobreza, a sufrir un proceso de falta de acceso a los alimentos y a los medios de vida. Y por último podrían ser las guerras y los conflictos políticos. En las guerras pierdes los medios de vida, pierdes todo lo que te da un acceso a tu vida normal y nos hace que podamos entrar en esos procesos. Consecuentemente, los desplazados, tanto internos como fuera de los países en los que hay guerras, y esa gente pierde poco a poco sus medios de vida y sus medios de subsistencia. ¿Por qué luchamos contra la desnutrición? Porque además somos conscientes de que podemos acabar con ella. Somos la primera generación capaz de acabar con el hambre porque tenemos los medios y los recursos necesarios para hacerlo. La desnutrición es una enfermedad porque podemos diagnosticarla, tratarla y prevenirla. La diagnosticamos a través de un medidor, que es una cinta métrica que se llama MUAC y que nos dice cuando el niño está sufriendo ese proceso de desnutrición. Además, podemos tratarla con unos sobres de unos alimentos que se llaman pamplinad, que es una pasta hecha a base de cacahuete o de soja, y que con un tratamiento de tres sobres al día durante 40 días puede acabar con la desnutrición de ese niño y además darle los medios y las posibilidades necesarias como para no entrar en ese proceso. Y por último podemos prevenirla, lo cual es lo más importante. Podemos ayudarles a que esa población tenga acceso a esos alimentos a través de huertos comunitarios, de almacenes de grano. Además, podemos prevenirla atacando directamente a las causas que llevan a la desnutrición, como la falta de acceso a agua segura, haciendo pozos, haciendo letrinas. El saneamiento es muy importante en estos casos para evitar enfermedades. Y también podemos prevenirla con estas acciones que hacemos aquí, que son acciones de sensibilización, porque lo que queremos es transmitir nuestro mensaje. El arte para nosotros es un altavoz, es un altavoz de mensajes, es un altavoz que nos ayuda a transmitir este mensaje y a transformar esta realidad en la que vivimos actualmente. El arte hace de altavoz y lo que nosotros queremos es que vosotros transmitáis ese mensaje a toda la población para que conozcan de cerca las causas, las consecuencias y las soluciones para acabar con el hambre en el mundo y nos ayudéis a transmitir el mensaje. ¡Suscríbete! 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 Nunca nos ponemos en la piel del que carece, aquí nos arrimamos al que más rico parece Somos abogados y acusados algunas veces, pero se unimos todas nuestras voces